Egipto, en la antigüedad una gran potencia y una cultura vibrante. Sin embargo la tierra legendaria de los faraones cayó ante Alejandro Magno. Su imperio duraría hasta la muerte de Cleopatra. ¿Cómo consiguió tal hazaña? ¿Cómo conquistaron los griegos esta civilización antigua y orgullosa? Un grupo de respuestas yace bajo el lecho del mar Mediterráneo. Una enorme ciudad de templos oculta durante más de un milenio. La legendaria Heraklion. Con tecnología de última generación, el explorador submarino Frangodio revela cómo una sola ciudad y sus templos perdidos contribuyeron a la conquista de Egipto. Templo de los dioses El Nilo, portal a Egipto y ventana al cruel poder del tiempo. Las olas ocultan hoy el hogar de los súbditos de Cleopatra y sus antepasados. Este mundo ha permanecido hundido e invisible, excluido de la historia hasta hoy. Un equipo científico internacional encabezado por el arqueólogo submarino Frangodio ha pasado seis temporadas buceando en estas aguas. Pocas expediciones han pretendido algo tan ambicioso. Sus primeros descubrimientos han esbozado una dramática historia, cuyos detalles aún deben encontrarse. Godio cree que bajo su barco se extiende un complejo de estructuras. Los templos que los invasores griegos controlaron hace dos mil trescientos años. Ptolomeo I sirvió como general en el ejército griego. En el año trescientos treinta y dos antes de Cristo, él y su jefe Alejandro Magno conquistaron a los egipcios. La gloria del faraón cayó en poder de los Ptolomeos. El reinado griego en Egipto duró hasta el año treinta antes de Cristo, hasta la muerte de Cleopatra. Frangodio y su equipo buscan dentro de un área más amplia que París. Esta tumba acuática abarca más de quinientos kilómetros cuadrados, casi la mitad de la bahía Abukir, cercana a la Alejandría moderna. Godio sospecha haber encontrado la clave del imperio egipcio de Alejandro, a diecinueve kilómetros de su cuartel general en Alejandría. Desde esta base los Ptolomeos extendieron su dominio sobre Egipto. La ciudad, llamada así por Alejandro Magno, se convirtió en el salón del trono del faraón griego. Alejandría era famosa por su faro, una de las maravillas del mundo antiguo, y su biblioteca era legendaria. La ciudad creció durante trescientos años. Su población llegó a rozar el millón de habitantes. Sin embargo, antes de surgir Alejandría, ciudades costeras como Canopus y Heraclion ya se habían establecido. Los alejandrinos acudían en masa a estas poblaciones costeras para asistir a lujosos festivales. Al llegar a estas ciudades, los griegos se encontraron de inmediato con la fuerza de las creencias egipcias. Con el tiempo, Canopus y Heraclion se desvanecieron, posiblemente destruidas, piensagodio, por fuerzas naturales. Barridas por desastres de un poder mucho mayor que el del ejército o el del clero. ¿Cuánto costará hacer que los secretos de estas ciudades regresen a la superficie? El arqueólogo submarino Frank Godio ha pasado años buscando las ciudades perdidas de Canopus y Heraclion. Cree que las ruinas de estas ciudades yacen bajo la bahía de Abukir, frente a la costa egipcia. Le acompaña la Unidad de Arqueología Submarina de Egipto, dirigida por Ibrahim Darwish. Darwish y Godio han reunido un experimentado equipo internacional, compuesto por franceses, norteamericanos y egipcios. El jefe de buceadores, Jean-Claude Rubot, dirige las actividades submarinas. Justo al lado de la Esfinge. Baja al fondo todos los días. Sin embargo, en el fondo de la bahía, la visibilidad es escasa. El área de búsqueda es enorme. El tiempo y la arena han disfrazado los objetivos. El equipo nada en patrullas regulares, entre los bultos del fondo de la bahía. Tras varios días de frustración, los buceadores empiezan a ver algo más que bultos en el fondo. Son estatuas muy enterradas. Estas figuras congeladas en piedra han pasado dos milenios incrustadas en el fondo del mar. Los buceadores colocan bolsas hinchables para elevar uno de los fragmentos. De pronto, libre de las sombras submarinas, se revela un rostro. Y a continuación, un cuerpo cuidadosamente esculpido. Pieza a pieza, se descubren tres figuras gigantes. Estos jardines de piedra han esperado siglos a ver la luz. Sin embargo, el hallazgo de artefactos no es más que el primer paso de un proceso largo y complejo. Ahora que los exploradores empiezan a tener pruebas físicas, se enfrentan a la tarea de distinguir la realidad de las teorías, los rumores y las conjeturas descabelladas. Las estatuas actuaban como propaganda. Eran historias labradas en piedra que hablaban a un pueblo conquistado a través de un medio que éste comprendía. Los textos antiguos describen un templo fabuloso situado en las inmediaciones. Estas referencias fascinaron hace mucho a Godio y al doctor Robert Bianchi, también egiptólogo. La primera mención del templo en la historia se encuentra en Heródoto, que habla del templo de Heráclion. Y como Heródoto es del siglo V a.C., eso quiere decir que la ciudad era muy antigua. Sin embargo, resulta muy extraño que Heródoto, a mediados del siglo V a.C., hable de una visita de la reina Helena y el rey Menelao al templo de Heráclion, lo cual se remonta al siglo XII a.C., en Acabia. Casi todos los grandes historiadores griegos de cada siglo hablan de este lugar mágico, asociado con dos fabulosos héroes de la mitología griega. Helena de Troya, por cuyo rostro zarparon los mil barcos que empezaron la Guerra de Troya, y Hércules, el de los doce grandes trabajos. En conmemoración de la hazaña en la que Hércules libró a una región de un tirano, ésta se bautizó con su nombre, Heráclion, la ciudad de la región de Hércules. Heráclion, ese sí sería un importante hallazgo. Godio y sus compañeros la buscan con herramientas tecnológicas. Sonar de exploración lateral, magnetómetros y resonadores de profundidad. Mediante el escenario virtual informatizado, Godio y Bianchi analizan los datos en tres dimensiones. ¿Cómo es posible pasar de la imaginación literaria a lo real dentro de un área tan increíblemente grande? Hemos definido un área de doce kilómetros de largo por ocho de ancho, que es nuestra área de exploración. De modo que se trata de un área dentro de la que cabría la isla de Manhattan o el centro de París. Sí, y siguiendo los textos, debemos mirar en la parte occidental de la bahía, aquí. Tras obtener las coordenadas vía satélite, los exploradores han compuesto una rejilla de exploración de este a oeste en la bahía Abukir. Cada dato se convierte en un punto en un mapa digital. Punto a punto va tomando forma un retrato fascinante de un mundo antiguo. La cantidad de información que da es considerable. En el mapa se ve que nos encontrábamos bajo una amplia porción de tierra sumergida. Sí. Aquí, al este de esta porción, podemos ver cierto rastro de un lecho hundido del Nilo. Representado por esta depresión que se aprecia en el fondo del mar. Una rama del Nilo que pasaba junto a Canopus desapareció hace siglos. Su localización estrecha la búsqueda de Heraklion. Era de la máxima importancia para nosotros, porque sabíamos que en la boca del canal de Canopus, una rama del Nilo, estaba la ciudad de Heraklion. Guiado por pistas antiguas, el moderno equipo se pone a trabajar. Los magnetómetros nucleares revelan pequeñas anomalías en el campo magnético del terreno. En sus lecturas se pueden encontrar líneas de fallas, a menudo asociadas con el desplome de grandes edificios, quizá templos. Por aquí se ven colores muy brillantes. Sí. Esto significa que hay mucha actividad magnética en esta parte central, aquí. Cuando damos con tal actividad magnética, es muy probable que existan allí estructuras o monumentos hundidos. Y entonces, ¿utilizas esa información para decidir el lugar donde sumergirse y excavar? Sí, así estrechamos cada vez más la zona donde hay que bajar. El descenso al fondo de la bahía es corto, 10 metros. Si el área de exploración fuera una diana, las estatuas estarían en el centro. Los buscadores empiezan estableciendo una línea de referencia en la rejilla. Así pueden registrar la posición de cada objeto, manteniendo los hallazgos permanentemente a la vista. Como Godio esperaba, el lugar rebosa de objetos antiguos. Poco a poco hemos descubierto, naturalmente, un montón de artefactos. Entre los más importantes está este muro de 150 metros. El muro de 150 metros de largo formaba parte de una estructura inmensa. Si el equipo ha dado con Heraklion, tiene que estar a punto de hallar un templo importante. Y sí, los buceadores encuentran sugestivas pistas. Godio cree que los sacerdotes utilizaban estos objetos en rituales. Un cubo decorado pudo contener ofrendas. Cada hallazgo es una nueva confirmación. Aquí se alzó un templo magnífico. Entre una zambullida y otra, Rubot y Godio examinan los últimos hallazgos. Es un cucharón de pico de pato que puede pertenecer a un caldero de bronce hallado entre los sedimentos del fondo. Godio cree que la densa concentración de objetos ceremoniales como estos significa que los buscadores se encuentran cerca del templo. Cada hallazgo estrecha más el cerco. En esa área, allí, hemos encontrado ocho esfinges paganas. Primero, dos hermosas esfinges de granito negro. Algunas de esas esfinges llevan sus historias inscritas en direcciones opuestas, dándonos la sensación de simetría de espejo a lo largo del sendero procesional de un templo egipcio. Sin duda. Las esfinges dejan entrever el posible aspecto del edificio hace dos mil años. Las esfinges, recién salidas del fondo, son objeto de mucha discusión. Con unos moldes de goma, el equipo identificará piezas y reconstruirá los artefactos rotos. Utilizando la imaginación, los egiptólogos componen un elaborado complejo ceremonial. Entonces, regapitulemos, podemos decir que tenemos un sendero procesional flanqueado por esfinges, y si trabajamos sobre las proporciones de un muro de 150 metros, hemos de suponer que el pilón central pudo tener 30 metros de altura. Y entonces, ¿qué dices tú que pudiera haber habido frente al pilón, según los...? Bueno, tal vez estuviera la estatua más grande. Tres estatuas colosales. Ya empezamos a tener una idea del aspecto de este templo, lo cual lo convertiría en uno de los más grandes conocidos del antiguo Egipto. Cuando Alejandro y sus griegos invadieron Egipto, se encontraron con una cultura que mezclaba gobierno y religión. Cada templo funcionaba como lugar de culto, escaparate político y fuente de propaganda. Los griegos comprendieron que para controlar al pueblo de Egipto, debían controlar los templos egipcios. Aunque Godio ha realizado un descubrimiento extraordinario, aún debe probar que la antigua estructura que ha encontrado es el gran templo de Heraclion. Sin embargo, otro sorprendente hallazgo puede contribuir a resolver el misterio. Han encontrado una pequeña capilla que podría identificar la ciudad perdida. Tiene apenas dos metros de alto y pudo ocupar el centro de un antiguo templo. A estos trozos de arquitectura litúrgica, los griegos llaman naos. En este naos se inscribieron a punta de punzón el nombre del dios, ahora apenas legible, Amon-Gereb. Los egipcios creían que sus dioses tenían su hogar tanto en la tierra como en el cielo. La inscripción del altar indica que albergaba a Amon y sus poderes sagrados. Amon era una figura prominente de la fe egipcia. Los egipcios creían que al amanecer de cada día, cuando el sol rompía el horizonte, el alma de Amon volvía a su morada terrestre. Amon tenía el poder de conceder a reyes y faraones el derecho a gobernar. Los griegos vieron en él un medio de asegurarse el control de Egipto. Pero fue este el templo desde el cual iniciaron esa campaña. Se encuentra este en las ruinas de Heraclion. Para obtener respuesta, Godio y su equipo deben reconciliar dos pruebas. La primera es el naos que lleva el nombre de Amon, un hecho que certifica que formaba parte del templo de la deidad. La segunda es una tabla de piedra, una reliquia de la conquista griega. Su mensaje aparece en egipcio y en griego. Y una frase menciona no solo el templo de Amon, sino Heraclion. En griego dice la ciudad de Heraclion. Sí. Y el jeroglífico dice que es la ciudad donde está el templo de Amon, Gereb. El texto griego menciona la ciudad de Heraclion y el egipcio menciona el templo de Amon, Gereb. Estamos en el templo de Amon, Gereb. Por lo tanto, estamos en el templo de la ciudad de Heraclion. Es un hallazgo asombroso que prueba el hallazgo del templo de Heraclion. Ahora tienen la oportunidad de encontrar también la ciudad. En las profundidades de la bahía Abukir, el arqueólogo submarino Frangodio y su equipo creen haber encontrado por fin el templo de Heraclion. Ahora se trata de descubrir la ciudad. La pista siguiente surge rápida y radicalmente. Mi mejor momento de toda la excavación fue cuando descubrimos la estela. Había una gran nube de barro que no nos dejaba ver. Y cuando desapareció, la vimos delante de nosotros, absolutamente intacta, con sus inscripciones. Fue un instante fabuloso. Las catorce líneas de jeroglíficos están como nuevas. En lo alto de la estela se representa al faraón Nectanebo I, que gobernó desde 380 a 362 a.C., una generación antes de que Alejandro conquistara Egipto. Extraer del fondo de la bahía una estela de una tonelada exige gran fuerza y gran delicadeza. El más leve error podría hacer a Ñicos el valiosísimo hallazgo. La estela ha permanecido. La estela ha permanecido bajo el agua más de mil años. Godio es consciente de que este descubrimiento tendrá un efecto tremendo en los egiptólogos de todo el mundo. Ofrece una ventana increíblemente valiosa a la vida de la ciudad perdida. La estela se erguía en la boca del mar, en Heraklion. La piedra, adornada con las marcas de la realeza, estipula un tributo del 9 al 10% impuesto por los egipcios a los artículos perecederos importados de Grecia. El equipo realiza un molde en látex de las marcas. A partir de él, los técnicos harán copias para su estudio detallado. Los símbolos mencionan el nombre egipcio de la ciudad que los griegos llamaban Heraklion. Cuando hacían una de estas estelas, siempre grababan en ella el nombre de la ciudad o del lugar donde se erigía. En este caso concreto, aquí dice M. New Cajonian Sai Suen. En la ciudad, cuyo nombre es Cajonian Sai. Tenemos tres toponímicos, tenemos Cajonian, tenemos Heraklion y tenemos el templo de Amon-Gereb. La confusión se resuelve cuando comprendemos que Cajonian y Heraklion son la misma ciudad. El nombre original es egipcio. Los mensajes de la estela también apuntan a las funciones de la ciudad que rodeaba el templo de Heraklion. Sin duda, los funcionarios de la ciudad tenían la potestad de imponer tributos a la importación. Antes de la llegada de los griegos, este ya era uno de los puertos más grandes de Egipto. Al este del templo, vemos que había varios fondeaderos de puerto y descubrimos la estructura de un puerto. Una estructura muy importante, con puntos de amarre, muelles, antiguos espigones y antiguas anclas. Cada artefacto, desde el más grande al más pequeño, tiene su posición archivada. Ricas cargas llenaron las bodegas de estos antiguos barcos hundidos. Al situar cientos de anclas de piedra en el mapa, la investigación muestra que un canal rodeaba el templo. Ha sido un hallazgo notable. Cuando vimos la primera ancla, no comprendimos que hacía en medio de tierra firme. Así, exploramos esta área sistemáticamente. Y poco a poco, hemos descubierto 261 anclas antiguas, cuyas posiciones dibujan un canal que unía el puerto al este, con el lago al oeste. Aquí. Cada hallazgo aclara más la imagen de Heraklion. Una gran localidad portuaria, organizada alrededor de un templo gigantesco conquistado por Grecia, pero dejado intacto. Sin duda, en lugar de suprimir la religión de Egipto, los invasores decidieron asimilarla. Este sarcófago pudo ser parte de la estrategia griega. Probablemente se utilizaba en un gran festival en honor del dios Osiris. Hemos descubierto este monumento de Erganet en el templo. Cada año, antes de la crecida del Nilo, se llevaba en procesión una figura de Osiris dentro de una barcaza, desde el templo de Heraklion hasta el Decanopus. Los griegos proclamaron que Osiris iba a residir en Heraklion. Cada año una imagen del dios partía de la ciudad. Los egipcios creían que este ritual provocaba las vitales crecidas del Nilo. A esto se le conoce como momia de trigo de Osiris. Es un molde en dos partes, como puede verse, y se encuentra vendado. Y según los textos, una sacerdotisa elaboraba una mezcla especial con barro del Nilo. Entonces insertaba una cantidad de semillas de cebada, y los textos son muy explícitos porque señalan que estas imágenes se colocaban en un sarcófago como este. Utilizando el sarcófago, un miembro del clero salpicaba de agua la momia de trigo, haciendo germinar el grano. Los brotes representaban el regreso de Osiris y el inicio de la temporada de crecimiento. La crecida misma se atribuye a un dios distinto. Japi, que se halla junto a las estatuas del rey y la reina. Japi simboliza la fertilidad y el alimento, ofreciendo en su mesa riquezas y botín a Egipto. Los egipcios creían que Japi portaba el botín oscuro del río crecido. El rico limo que renovaba el terreno garantizaba la prosperidad de Egipto y daba a la región su nombre original. Kemet, la Tierra Negra. La crecida anual del Nilo se acogía con fiestas y celebraciones. Al pensar en Heraklion y en los festivales descritos por los autores de la antigüedad, supongo que habría que imaginarse una ciudad festiva. Decir que era como Las Vegas en el Nilo no es una mala comparación. Salvación y pecado, el alfa y omega de la ciudad portuaria. Incluso los faraones peregrinaban desde Alejandría para rendir culto y divertirse. En esa época concreta, toda la ciudad debía ser un festival. Todos se lo pasaban bien porque se reafirmaban en un Nilo que volvía a traer vida a Egipto. La resurrección de Osiris que continuaba estos ciclos cósmicos. ¿Y existe una conexión con el dios Happy colocado al frente de este templo? La estatua de Happy implica esa asociación. La imagen de Osiris creada con barro del Nilo resucita cuando brotan las plantas, por lo que la deidad Happy y el recipiente esotérico hallado en Heraklion muestran que en ambos cultos había una intersección, que eran en cierto sentido equivalentes. Imaginemos miles y miles de personas viniendo a celebrar este rito glorioso de resurrección y renovación. Esto confirma lo que las tradiciones literarias nos cuentan sobre la importancia de Heraklion como centro religioso y de culto en esta parte de Egipto. Poco a poco la misteriosa ciudad bajo el mar se despoja de la capa que la ha ocultado durante más de dos mil años. La leyenda se hace realidad. Finalmente Heraklion, puerto, punto de invasión, ciudad del templo, se muestra tal como es. A medida que Godio cataloga su arquitectura y su arte, el arqueólogo descubre el modo en que esta ciudad contribuyó al control griego de Egipto durante más de trescientos años. Los invasores tuvieron unos aliados poderosos, los sacerdotes que controlaban la religión egipcia y al mismo Egipto. Aunque los Ptolomeos eran griegos, siempre estuvieron muy dispuestos a mostrarse como faraones y a este nivel concreto es una declaración política muy importante de un rey. Estas piezas son inmensas, son verdaderamente enormes y su presencia frente a un templo egipcio transmite un mensaje muy firme. Lo que dicen es lo siguiente, aunque seamos griegos también somos faraones egipcios y por eso se vinculan a una deidad egipcia tradicional. Sin embargo, creo que también es pieza clave para entender este lugar, ya que en él se revela una conexión muy estrecha entre los sacerdotes de este templo concreto y los gobernantes de Alejandría. Los Ptolomeos aceptaban el asesoramiento de estos sacerdotes. El Naos hallado por el equipo dice mucho de los sacerdotes del templo de Heraclion. Estos representantes de Amón debieron de encontrarse entre los hombres más influyentes de Egipto. Estos sacerdotes podían entronizar a un monarca o derrocarlo. La relación entre los Ptolomeos y los sacerdotes egipcios era muy simbiótica. Los Ptolomeos dependían de la buena gestión de su burocracia administrativa y necesitaban que la población agrícola, cerca del 90% de los habitantes, apoyara su régimen. El único modo de hacerlo era mediante la ayuda de los sacerdotes a quienes la población nativa egipcia respetaba. Según la tradición, Alejandro Magno fue el primer conquistador que consiguió legitimar su dominio sobre Egipto, convenciendo a los sacerdotes de Amón de que lo declararan Dios Sol. Así se convirtió en un verdadero faraón. La estela hallada por el equipo contribuye a la aclaración de aquel proceso. De vuelta en el barco, Rubot describe a Godio su mayor hallazgo hasta la fecha, una estela de granito rojo. Esta es grande, de dos metros por tres, y en un estado asombrosamente bueno. La piedra gruesa está intacta. Las inscripciones sobre la superficie pulimentada están igual que el día de su creación. Es un verdadero hito histórico. El equipo ha encontrado una de las estelas más grandes de Egipto. Su altura original era de seis metros. Una superficie muestra un gastado esbozo de Ptolomeo VIII y sus dos reinas. Una su hermana Cleopatra II, la otra su hija Cleopatra III. Las imágenes grabadas en piedra también pueden esconder su verdadero significado. ¿Qué ocultaban estos rostros regios? La estela muestra el linaje de los últimos Ptolomeos. Los retratos de familia enmascaran una lucha asesina e incestuosa por el poder. También muestran la fuerza del vínculo entre los sacerdotes egipcios y sus gobernantes tolemaicos. Porque era como si los Ptolomeos dijeran puede que tengamos problemas en la corte debido a otros miembros de la dinastía pero al menos puedo confiar en vuestro apoyo refiriéndose al apoyo de los sacerdotes egipcios que compensara las deserciones que se producían en el puerto. Para disfrazar los incesantes conflictos y tramas urdidos por la familia real los sacerdotes aportaban la ilusión de estabilidad. Se trataba de una antigua alianza. En el año 238 a.C. Ptolomeo III convocó a los sacerdotes de todo Egipto para celebrar su jubileo. Las celebraciones enmascaraban problemas en el trono. Durante la segunda mitad del periodo tolemaico hubo numerosas luchas intestinas se produjeron muchos asesinatos las familias contendían entre sí y los Ptolomeos necesitaban un contrapeso por ello recabaron el apoyo de los sacerdotes. En Canopus, los funcionarios de la corte y los miembros del clero redactaron un documento oficial el decreto de Canopus. El decreto, obra maestra de la maniobra política saludaba a Ptolomeo III, un griego, como auténtico faraón egipcio. Sin embargo, el apoyo de los sacerdotes de Amón tenía un precio. Existe una concesión por parte de Ptolomeo III a los sacerdotes cuando declara incrementaré el número de puestos sacerdotales importantes en un 20%. De modo que los sacerdotes comprendieron que les interesaba económicamente apoyar al régimen así como los Ptolomeos se dieron cuenta de que lo que más les interesaba era cooperar con los sacerdotes. Bajo la bahía Abúkir aparece otra Ptolomeo que fue adorada por sus súbditos. Puede ser la reina Cleopatra III, la bisabuela de la Cleopatra más famosa de todas. Los sacerdotes concedieron a Grecia el derecho divino a gobernar Egipto para siempre. Los invasores levantaron templos y altares que debían durar miles de años. Sin embargo, aquel imperio se derrumbó junto con sus edificios. Godio desea saber cómo y por qué Heraclion se desplomó sobre el mar. Bajo el Mediterráneo, el arqueólogo submarino Fran Godio ha encontrado pruebas del destino fatal de Heraclion. Docenas de antiguos barcos y fisuras inusuales en el lecho marino apuntan a un gran desastre. Frank, ¿cómo te explicas la desaparición de Heraclion? La tierra sobre la que se construyó el templo cedió. La causa pudo ser un terremoto, alguna crecida inusual del Nilo, una ola gigante o tal vez la combinación de esos elementos. Y tal vez ocurriera varias veces. Alrededor de los cimientos del templo, Godio y su equipo han encontrado pilares de madera colocados sobre el fondo del mar. Los egipcios debieron de saber que una estructura pesada construida aquí precisaba de un apoyo firme. Estas estatuas rotas han permanecido en el mismo lugar sobre el que se derrumbaron, preservadas por una crecida catastrófica. Pequeños recordatorios cubiertos de escombros, restos de una ciudad viva borrada súbitamente de la existencia. La humanidad pruebas de que ocurrió una catástrofe. Por ejemplo, hemos encontrado piezas de orfebrería, monedas de oro, platos de oro esparcidos en el área del templo. Lo normal, si no hubiera ocurrido una catástrofe, es que alguien se hubiese llevado estos objetos. También hemos encontrado huesos atrapados bajo grandes estructuras del templo, lo cual significa que ocurrió algo catastrófico. Rubot se ha pasado buceando hasta ocho horas al día. Aunque el esfuerzo empieza a notarse, descubrimientos como este cabezal de piedra le levantan el ánimo. Un objeto corriente que el paso del tiempo ha convertido en extraordinario. El 90% de los artefactos que hallamos en esa área del templo se remonta al periodo anterior a los Ptolomeos y a la época tolemaica. La catástrofe del templo debió de ocurrir al final del siglo primero antes de Cristo o a principios del siglo primero. Hace dos mil años, Roma aplastó la dinastía de los Ptolomeos. Cleopatra fue la última reina de Egipto. Heracleón debió de caer alrededor de la misma época, como si su templo no hubiera podido sobrevivir sin aquellos gobernantes. Tenemos un templo decorado al estilo egipcio con tres estatuas colosales jamás vistas antes y todos estos elementos se aunan para decir «Alto, tiempo muerto, paremos un poco». Aunque el periodo tolemaico se ha descrito tradicionalmente como una era de declive, decaimiento y degeneración, estas excavaciones exigen reexaminar la segunda mitad de la dinastía. Y creo que este hallazgo va a obligar a los colegas míos que trabajan en este campo a reescribir la historia, en concreto la de la segunda mitad del periodo tolemaico. Es el lugar de un tesoro, algo increíble. Para un arqueólogo abarca más que su propia vida. Hace falta más de una vida para excavar todo eso. Y este será el punto de partida para el trabajo de futuros arqueólogos durante años, tal vez siglos, quien sabe, y sin salir de este lugar. Para Frank Goddio y sus camaradas, el final de la búsqueda no es más que el principio de un viaje mucho más largo, al cabo del cual los tesoros de Heraklion regresarán del mar. Sí, naturalmente, desde luego, cuando aparece la estatua, por supuesto que… y el público está listo para contemplarlos. Sin embargo, los objetos son lo más importante. Tras su breve aparición en la escena mundial, hay que darse prisa para preservar los artefactos surgidos de la bahía. Contra los efectos corrosivos del agua salada, los hallazgos de la expedición pasarán un año en un anfiteatro romano de Alejandría, inmersos en agua dulce. Posteriormente serán objeto de un intenso estudio. Científicos y académicos extraerán de cada artefacto los mensajes que contienen sobre la conquista griega de Egipto y el aspecto de la vida cotidiana de una cultura antigua. Y desvelarán el misterio final de la ciudad del templo perdido. ¡Suscríbete al canal!